Música Cantaré Oh, oh, oh De blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, salejo de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Música De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de promesa de lento rápido me llevo Y me hecha a ir a volar en el cielo infinito Oh, oh, oh Volaré Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Oh, oh, oh Volaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Nel blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Y me hecha a ir a volar en el cielo infinito Oh, oh, oh Volaré Volaré Oh, oh Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh Felice de estar en la azul Nel blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Nel blue, distinto de blue Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa del viento rápida me llevo Y me hecha a volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Y volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol En estalla en el mundo sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Y de provisa del viento rápida me llevo Y me hecha a volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nel blue, distinto de blue Felice de estar en la azul Felice de estar en la azul Felice de estar en la azul